Hey, 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 no me traes con esa ropa aquí. ¿Y por qué que no me quieres dejar entrar? Con esa ropa aquí, con esa ropa no. Ah, pues no me van a dejar entrar entonces. Coño, que maldita vaya. Quien me dice que tratando de entrar no lo han dejado, un pego se te salga guillao. A mí no me venga con esa, como que no. Nunca ha pasado vergüenza, como que no. Porque en el baño de la gema no hay papelita limpiado, con el mismo pantaloncillo y lo deja ahí mismo botado. ¿Cómo ha pasado esa, como que no? ¿Tú nunca ha pasado vergüenza, maldito lobo? Esto lo ha pasado a todo el mundo, yo también que soy rapero, sin cuarto en una cabaña y la mujer te pide un mero. Dije que venía todos los días y ese fue el día primero, yo quería una cerveza y no sabía darle al cero. Mejor le dije a ella porque después de mi sospecha, cuando llegó lo que pidió, le dije al tipo, hey, que tu brecha, el pariguayo soy yo. Le llegué, ya estoy alerta, la tip, una veterana, la maqué yo en esta vuelta, yo con los granos encogidos del frío y ella está suelta. En vez de darle al botón, me enganché en cuero de la puerta. Me dio un par de consejos, me vio chato en el espejo. Pero papi, vamos a bajar una jumbo. Lo colmado queda lejos. Me dijo que era universitaria y yo le dije bravo y cuando ella me preguntó, le dije que iba a postavo. Qué vergüenza que ella llegue a tu casa bien cambiada, que te haya sudado comiendo, cagando sin bañar. Que tú digas que voy a orinar en el baño de ella es de tripión y se ha cagado y no haga papel ni agua, papá es el mojón. Erickson, ¿pero qué? Sal del baño. Sí, espérate, mi amor, es que me estoy lavando la cara. ¿Quién me dice que tratando de entrar no lo han dejado? Un pego se te salga guillao. Con mí no me vengas con esa. ¿Cómo que no? ¿Tú nunca has pasado vergüenza? ¿Cómo que no? Porque en el baño de la jeva no hay papel y te ha limpiado con el mismo pantaloncillo y lo deja ahí mismo botado. ¿Cómo has pasado vergüenza? ¿Cómo que no? ¿Tú nunca has pasado vergüenza? Maldito lobo. Desesperado subí una onza y las mujeres dijeron ven este menor en pinte bien perfumado. El loco se ve parado, iba a pasar y no había pagado y me bajan porque los únicos 20 estaban arrugados. Se sorprendían la gente, dijeron que soy delincuente porque lo tenía apretado, me hacían caminar diferente. Llevé mi jeva pa'l barrio, diablo, qué mala imagen. Mi abuela tira en el piso borracha y llena de tatuajes. Le di cotorra, la vecina no la mire. Y la llevé pa'l cuarto pa' que un disco mío se vacile. Trompetó con la vacinilla, ya no sé ni qué decirle. Vio mi cama con treblo y una lata le eché miles. No sé cómo fue que me aficié, me enamoré. Me hizo un chiste, me reí y me tiró un pego sin querer. La mandé de bola en un motor que va pasando. Vino pa' atrás ni un burujamo, no hay cuarto y estaba conchando. Pero ya estoy fulío. Mami, ¿quieres que te lleves? Ven, móntate en mi pasola. Pero ya tengo un bebé. Pero dame el número. Cogí un papel y un lapicero. Ella me sacó un iPhone. Y yo en un dini, guayayelo. Coño, yo con veces que esta baila el diablo está en vibrador. Pero no le pare a eso. Ya, mi amigo. Tú no mueres por todos lados. Suelte eso, compay, que usted es altita. Coño, qué maldita baila. Mi hermano, lléva ese de mí que yo sé esto. Diablo, qué maldita vergüenza. ¿Quién me dice que tratando de entrar no lo han dejado? A los Poker Music. Con mí no me venga con esa. Bombón, el productor de los pobres. Nipo, 809 Productions. Baño de la jeba, no hay papelita, limpiamos el mismo pantaloncillo y lo deja el mismo botón. La gente te será que son mía. Nipo, 809 Productions. Maldito lobo. Mirele, fue contigo que yo pasé esta vergüenza. Te va a ser.